En apariencia no existe ningún ordenamiento en que señale la directriz de que una vez que se haya verificado, como en este caso es que ocurre, que se ponga en la idea talidad al señor imputado aquí presente, como usted lo indica, sin ninguna dilación y de manera inmediata. En esta circunstancia, y precisamente por las características de este caso que hoy nos ocupa, pues no como lo con usted, en el sentido que se tiene que realizar el trámite administrativo, se ingresó al centro de revisión social y se debe cumplir con la normatividad interna en cuanto al ingreso y salida de una persona, incluso posiblemente exista algún, lo digo como posibilidad, algún bien o alguna otra circunstancia que se encuentre dentro de ese centro y tiene que cumplirse la normatividad que se establece en los centros penitenciarios.